Hola amigos y aficionados al radiocontrol, en el vídeo de hoy vamos a hablar de otra novedad, en este caso vamos a hablar de unos cardanes, los tengo aquí, ya hemos tenido algunos modelos de cardán, los hemos tenido de Kiosho, los hemos tenido de PN Racing, los hemos tenido de Atomic, son cardanes para el modelo AWD, para el modelo de tracción a las cuatro ruedas de Kiosho, pero que en este caso, y más que nunca, también son válidos para el AMZ de Atomic. El AMZ, recordáis que es este vehículo de aquí, tracción a las cuatro ruedas, bruseless, RTR, viene listo para funcionar, faltan las baterías y carrocería. Bien, en este caso, ¿por qué ahora hemos traído estos nuevos cardanes? ¿Por qué Atomic ha fabricado estos nuevos cardanes? ¿Y por qué los fabrica ahora? Cuando ya había la versión en aluminio, que son los que lleva, por ejemplo, su modelo de coche, o en titanio incluso. Bien, los ha fabricado en acero, en acero inoxidable, porque, pues aunque pesen un poco más, son mucho más resistentes. Resulta que en el AWD de Kiosho, pues nosotros no lo hemos llegado a experimentar, pero en los AMZ, aquí tenéis el coche por si alguien no se acordaba, resulta que en este modelo de coche, muchos usuarios están empezando a utilizar el eje rígido delantero, un spool delantero. Bueno, el coche va con una tracción a través de un eje, de un palier central, vamos con un motor bruseless, que le arrea una castaña muy bestial también. Antes en el Kiosho Mini Z AWD no pasaba, pero ahora con el Mini Z con motor bruseless puede ser que también les empiece a pasar. El spool delantero recibe tanta castaña, sobre todo en las frenadas y aceleraciones, que rompe parte los palieres delanteros. Por eso Atomic ha fabricado esta versión de palier que se puede montar en las ruedas delanteras y traseras indistintamente, pero que montados en el tren delantero y vienen de dos en dos, o sea que podríamos dejar a lo mejor los de serie detrás. Y en el tren delantero, si llevamos spool, montarle estos reforzados en acero para que aguante mucho más la sacudida del motor bruseless. Bien, es una idea. Están disponibles ya en la tienda, son muy ligeros, incluso al estar hechos en acero, son muy ligeros, pero son piezas muy pequeñas. Espero que los utilicéis y si tenéis problemas de spool delantero, pues tenéis esta versión para probar. Nos vemos en siguientes vídeos. Dadle al me gusta si os gusta esta información, si os ha gustado. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y en el caso de que tuvierais algún comentario, aprovechad los comentarios de este vídeo y me los hacéis llegar. Nos vemos en el siguiente vídeo.